Hola, espero que me quede bien este video, que estoy agarrando el teléfono con una mano y con la otra voy a hacer todo lo demás para explicarte cómo se abre la yaca y cómo se sirve. ¿De acuerdo? Bueno, empiezas cortando el pavilo. Dios mío, qué difícil sin poder ver. Verlo a través del teléfono no es lo mismo, ¿no? Ok, ok, bueno, se desechan estos hilitos, ya va que hay que acortar más, se desechan los hilitos, un momentito, ok. Vale, se pone aquí aparte en un platito o donde quieras. Ok, ahora se procede a abrir, a desenvolver, pues abrir, abrir se le dice la verdad, fíjate. Wow, está bien envuelta esta yaca, no le debe haber entrado nada de ahí, pero es que yo soy, ay zurda, qué difícil es para... Tengo que ver, espérate un segundo, déjame ver si cambio de mano, a ver si lo hago mejor. Ok, con la derecha ahora, necesito agarrar el teléfono con la izquierda. Ahora, se abre, se abre la hoja y como, 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 ¿ves? Mira, para darte una perspectiva más amplia. Ah, esto hay que irlo desenvolviendo, uy, esto se ve exquisito. Ya, ya, yo con lo que estoy viendo, ya yo sé que esto va a estar bueno. Ay, Dios mío, qué del... Esto está ardiendo, de paso te digo, ¿no? Esto hay que hacerlo con cuidado de no quemarse. Esto, uy, esto está deliciosa, Dios mío, qué yaca tan perfecta. Bueno, pues, no me voy a entretener con muchas cosas. Normalmente, pues, uno simplemente, para que no haya en la mesa tanta hoja, porque la hoja sigue soltando agua, uno la recorta. Pero, si quieres, a veces no, a veces simplemente sacas lo de abajo un poco y nada más la colocas así en el plato, como mueves un poco la hoja. Hay gente que empieza comiéndola por una punta. La mayoría, o por lo menos yo, uno la parte así por la mitad con cuidado. Mira, Dios mío, esto se ve perfecta, perfecta. Y verla, ¿ves? Esto, esto es una yaca. Mira, mira esto, mira esto, mira esto. La masa perfecta, la textura, el grosor, el relleno abundante. Y entonces, empiezas a comerlo así. Esto se agarra así, por bocados enteros, porque todos los sabores deben estallar en la boca. Así es la experiencia. Ya va, déjame probarla. Buenísima. En este plato no va a quedar ni las orillitas estas de masa siquiera. Esto está buenísimo. Espero que te guste, ya me contarás. Chao. Chao. Chao.